Vamos a romper tópicos. Tú te pones en la situación de tener que combatir por primera vez. El que no sabe de boxeo, evidentemente, lo que está pensando es que al fin y al apóstol lo que hay es un intercambio de dos personas que van a tratar de, no sé si la expresión es correcta o no, pero de golpear más y mejor que el contrario. Golpear, golpear. ¿Es eso realmente lo que hay en la cabeza? ¿O cuál es el planteamiento cuando tú saltas al ring por primera vez para oponerte a un rival? Si mucha gente piensa que el boxeo es un deporte agresivo, violento, tiene su parte violenta, agresivo, como muchos deportes, pues el balonmano que es de contacto, el fútbol o los más conocidos aquí, pero para nada es salir al ring y pegarte y pegarte y pegarte como si no hubieras, al fin y al cabo, si sales a pegarte te pegarías como una bronca en un bar. Y estás entrenando todo el día intentando mecanizar los movimientos, tiran una mano, pasas, te tiran otra, pasas, intentas golpear, entrenas día a día para que esas cosas que entrenas mecanizarlas y que se te quede y hacerlo en el ring. O sea, no es un deporte que salgas y te digan como si te dan un palo a por él. Es un deporte que va mente y cuerpo a la vez. Tienes que entrenar y lo que haces en el entrenamiento es intentar llevarlo al ring. ¿No es un deporte de personas agresivas? No creo que sea un deporte de personas agresivas. Como en todos los sitios hay personas que son más agresivas que otros, pero tienes que tener la cabeza... O dicho de otra forma, perdón, Ivonne, transformando la pregunta, ¿es posible que una persona que no tenga una dosis importante de agresividad pueda llegar a algo en el boxeo? Sí, sí. Hay muchas personas que no son agresivas y luego técnicamente es que la agresividad no es necesaria para nada en el boxeo. La velocidad, la técnica, la fuerza, pero la agresividad no. Una persona técnica rápida gana las peleas y puede ser un campeón de Euskadi, de España, del mundo, sin ser para nada agresivo. La agresividad es más, te puede hacer perder peleas, perder la cabeza, ir loco, loco y caes al suelo. Una persona técnica o una persona que va a lo loco, al final le va a esquivar, le va a meter su mano y va a caer al suelo el otro. Escuchándote hablar del boxeo y escuchándote hablar de lo que para ti es el boxeo, lo que para ti es un combate de boxeo, se diría que el elemento de... la agresividad ya la hemos definido, el momento o el punto de dolor físico, de molestia, que no es relevante. Tú, tú, hasta el momento has combatido creo que son 11 veces. Sí. Creo, me comentabas ayer que ahora mismo tu marca son 6 victorias, creo que 3 derrotas, 2 nulos, si no recuerdo mal. No, 3 nulos, sí, 3 derrotas y 2 nulos. Correcto. ¿Tú has recibido daño en alguno de los combates? Sí, sí. Las manos duelen. El boxeo es un deporte, como te he dicho, técnico, de velocidad, pero es un deporte de contacto y las manos duelen, sí. Sí. De todas formas, he sufrido más entrenando, me ha dolido mucho más entrenar que lo que es compitiendo. O sea, hasta ahora he competido 10 peleas en amateur y una en neo. En neo te quitas la camiseta y el casco y las manos duelen más. Pero lo que duele en sí, el golpe, un golpe en las costillas te puede doler, pero en el momento que estás caliente, caes al suelo, te metes en una mano mala, puedes caer al suelo. Pero no duele como si estás entrenando día a día, estás sufriendo cuando sales a correr, estás sufriendo cuando estás haciendo saco y no puedes más y tienes que seguir. En el ring duele, pero no como la gente piensa, está muerto.